Los dos ocupantes de un automóvil resultaron lesionados luego de que su vehículo se saliera de la cinta asfáltica y quedara volcado en la carretera Zacaposamora a la altura de la localidad El Pueblito, justo en el sitio conocido como Curva en M. Hasta ese lugar llegaron unos paramédicos locales mismos que les brindaron los primeros auxilios a los afectados y determinaron que no requerían hospitalización. El personal de tránsito también acudió a la escena e hizo los peritajes respectivos para determinar las responsabilidades. Los ciudadanos viajaban en un carro de la marca Chevrolet Sonic de color acero con placas de circulación del Estado de México NDY1766. El coche terminó con el toldo contra el terreno en un desnivel fuera de la carpeta asfáltica de donde fue sacado con la ayuda de una grúa para enseguida ser llevado a un carnalón. Ahí quedó a disposición de las autoridades de vialidad. De los lastimos firmados, chofer y copilotos ignoran sus generales, pues estos no fueron revelados por la policía. Informo para el recinto 3C, Javier Moraña.